Todas las ropas de mi personaje son... Ok. Ah, no me digas, hay un saco que... Hay unos boxeos muy especiales. Muchas gracias, Manuel. Hola, mi nombre es Sheri Triana, yo soy productora general de la miniserie El Encargo. Creo que todo lo que ha subido con el proyecto es el resultado de una buena preproducción, como estar muy organizados para que las cosas se puedan dar bien. Estamos muy contentos con la historia, con haber ganado el premio, tenemos grandes expectativas hacia el proyecto porque queremos hacer una reedición de los tres capítulos de la miniserie para convertirlo en un corto. Hasta que encuentro la palabra y le he logrado... ¿Sí? Ajá. ¿Para qué? La verdad ha sido muy, muy chévere, digamos, conocer un talento como el de Cristian, que es un niño súper pilo, súper dedicado, y pues con esos otros dos actorazos, con él y con Manuel, pues el trabajo ha sido bien gratificante. Un poquito respeto, por favor, a la edad. La primera actriz... ¿No te dices? Estoy sola entre, pero la cuarta banca había no. Hola, mi nombre es Daniel Márquez, y soy integrante del equipo de fotografía, y realmente pues me gusta mucho el proyecto, me gusta mucho como la manera de plasmar sus ideas del director, que es Daniel Medina. me parece que la historia es brutal, y me gusta mucho el hecho de que todo el equipo le da ese amor al proyecto, y le impregna esa creatividad y ese cariño que se le tiene al proyecto. Gracias. Y que el guión en sí mismo se convierte como en una negociación con los actores, porque hablando con ellos, como que ellos también cambian el rumbo un poco de las motivaciones que el texto tiene, y eso lo vuelve como un laboratorio muy agradable. Y además que estoy trabajando con Camilo, que es mi actor favorito. El productor tiene mil trabajos y ahora mismo me toca asistir al productor, que son dos mil trabajos. Entonces corre por un lado, consigue otra cosa. Estoy como actor en este proyecto, me encanta muchísimo, pero vamos a hacer unas escenas, vamos a triunfar de nuevo. Veo muy buenas expectativas, sé que van a lograr muchas cosas y va a quedar hermoso. Cremios y convocatorias de escritura y que te regalen algo. Ya, de la temporada tampoco me han llamado. Gracias a todos y acción. Ay, pensé que estaba sola, pero si este había sido.